Hoy más que nunca el lavado de manos es esencial y vital, pues gracias a esta sencilla práctica se puede crear una barrera que impida la propagación del COVID-19 y otras enfermedades. Oro Noticias le preguntó a los bumagueses con qué frecuencia se lavan las manos y si son conscientes de su importancia. Yo me la lavo diariamente desde que me levanto, cuando me levanto a hacer el desayuno, después del desayuno, antes de tomar la media mañana, tenemos una mascota, entonces me lavo las manos para darle la comidita. Es muy importante estarse dando las manos, que se usen a usted por las infecciones que recoge todo el tiempo. Aquí en el centro no, por lo que no hay en donde, pues tocaría pagar, entrar a un baño y pagar 500 o 1000 pesos por la entrada del baño. Siempre que le vendo a un cliente, me lavo las manos. Cuando voy a coger dinero, cuando voy a salir a la calle, cuando estoy haciendo los queceres de la casa, también me baño cada una de las manos, me echo alcohol. Este jueves se celebró el Día Internacional del Lavado de Manos, y aunque la mayoría no lo sabía, sí es consciente que hacerlo permite protegerse de muchas enfermedades. Y yo sé que hoy es el Día Internacional del Lavado de Manos, y más hoy que nos lo recuerdan. No solamente por el virus, el COVID-19 o SARS-CoV-2, sino también porque debe ser una costumbre para evitar y prevenir toda clase de enfermedades. Se supone que lo mínimo son dos horas, pero pues uno, mientras tenga un lavamanos, lo hace frecuentemente. Igual acá pues yo cargo mis elementos de bioseguridad, el alcohol, y pues con eso pues tratamos de cuidarnos entre todos. Yo pebé en la casa también, como yo no trajo, sino por ahí una hora, dos horas. El lavado de manos, la aplicación de gel y alcohol son algunas de las herramientas para vencer al COVID-19. Por esa razón, la importancia de hacerlo varias veces al día. El lavado de manos, la aplicación de gel y alcohol son algunas de las herramientas para vencer al COVID-19.